¿Cuál es el bajo sexto más caro? Escrito por David Montemayor para La Brabata Hablar del bajo sexto más caro nos remonta a los primeros en grabar con acordeón y bajo sexto El primero en utilizar un bajo sexto en grabaciones fue Santiago Almeida quien empezó grabando con guitarra Acompañando a Narciso Martínez desde el año 1935 Pero, ¿dónde se popularizó el bajo sexto? Hay registros que indican que finales de 1800 y principios de 1900 en Santiago Nuevo León Ahí surge un bajo cestero muy famoso llamado Platón Garza En aquellos tiempos existían conjuntos de orquestas donde se utilizaban violín, flauta, contrabajo y bajo sexto Como la orquesta de Juan Flores en 1925 La orquesta más popular son Los Montañeses del Álamo, fundada en 1938 Existió un fabricante laudero muy famoso llamado Porfirio Gutiérrez en Santiago Nuevo León debido a la alta demanda de este instrumento Empezó a especializarse en este instrumento, dicha fama los apodaron los bajos porfirianos De las características principales, su puente llamado de bigote Después de la Segunda Guerra Mundial, en Texas empezó a popularizar el bajo sexto como acompañamiento Ya que era un instrumento perfecto para bajear y armonizar al acordeonista Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz utilizaban guitarra y bajo sexto hasta que empezaron a cantar Y Tomás Ortiz aprendería bajo sexto esto a principios de los años 50 Su primer bajo sexto era fabricado por la empresa La Valenciana, ubicados al sur de México Tiempo después Tomás lo modificó y le puso un puente estilo porfiriano Los primeros fabricantes de bajo sextos en Texas Guadalupe Acosta La familia Acosta eran originarios de Lagos Moreno, Jalisco Se tiene como referencia que el señor Domingo Acosta, papá de Guadalupe, era carpintero Y fallecería en 1899 Uno de sus hijos migraría a San Antonio, Texas Llamado Guadalupe Acosta junto a su esposa e hijo Miguel en 1920 Ese mismo año forman su primer establecimiento Acosta Music Co Fabricando guitarras y instrumentos de cuerda Tiempo después se popularizaría también el bajo sexto Siendo este y la guitarra los instrumentos de más demanda A principios de 1900 entraría un trabajador a ayudar a la familia Acosta Un migrante originario de Michoacán, México Llamado Martín Macías, estuvo trabajando 14 años fabricando bajo sextos Guadalupe Acosta fue el padrino de Martín para fabricación Tiempo después se independizaría y fundaría su propia marca y taller Martín Macías es nacido en 1895 Se tiene como registro que comenzó en 1925 Martín se establecería en San Antonio, Texas en una tienda pequeña La versión de su hijo Alberto Macías indica que su padre aprendió de un maestro de guitarra originario de España Llamado Camerino Villagómez cuando estaba joven en México Martín fue muy reservado sobre su trabajo y nunca forzó a sus hijos a fabricar bajos Se temía que la tradición moriría con él Decía don Martín a su hijo Si tú puedes hacer todas las reparaciones de una guitarra, será más fácil construir una Martín Macías se dedicaría a la construcción de bajo sextos por más de 60 años El fallecería un mayo de 1983 Se cuenta que fue el primero en fabricar un bajo quinto La historia indica que Martín Macías se percató que muchos músicos llevaban sus instrumentos a reparación Pero, sin la sexta cuerda, la quitaban porque no la usaban Esto debido al uso del bajo eléctrico en los nuevos conjuntos Así que diseñó un nuevo instrumento llamado bajo quinto Además de ser el primer fabricante en hacer un bajo sexto sólido con pastilla integrada de Armand Que popularizó Tony de la Rosa Actualmente la forma Macías es la más popular y preferida por los clientes Lo cual ocasionó un fenómeno en los lauderos contemporáneos y actuales Han tenido que modificar sus diseños originales y adaptarse a las formas populares como el Macías De las creaciones originales del Macías son las micas o picuar El adorno de la roseta, tacón combinado El cordón y la escala que llamamos, completa, cuando el trasteón se llega a la unión del cuerpo y brazo Escrito por David Montemayor para La Brabata Bibliografía Un barrio lleno de música, de Juan Alaniz Hecho en Texas, de Joe S. Graham Macías, The Stradivarius of Bajo Sexto, de Ron Young Música y fotos de Arjoli Foundation y Frontera Collection El único que sé yo, este señor, Urfillo Gutiérrez De Monterrey, que sacó un premio en el Bajo Sexto Por ser uno de los bajos en ese tiempo, en 1927 El origen, no les podía decir yo, de dónde viene Pero es como les digo yo, este, yo conozco el Bajo Sexto es porque, este, me lo pidieron ¿Cómo aprendió a hacerlos? Bueno, este Macías, este, fui a visitarlo y fue cuando agarré la idea que me dijo que él se hacía Bajo Sexto, o sea, yo no, este, y ya agarré la idea de hacerlos así más o menos similares a los demás, Martín Macías Gracias